Sentado Frente a un pino navideño Abrí el regalo Que tú me habías mandado Con la emoción Que producen esas cosas Vi con tristeza Que te habías equivocado El nombre De tu amante Favorito Venía bien claro En un sobre perfumado Le recordabas Que hace tiempo Eran amantes Y que el regalo Era el gran aniversario Ya nunca más En Navidad Tendré tus labios Frente a ese pino Que aunque sé Que he de extrañarlo Ahí te remito Tu regalo He equivocado Solo mi nombre Del paquete Lo he borrado Cuando las voces De fin de año Estén sonando Ya me ha freído Con mi pena Delirante Esas doce uvas Que me dabas Entre besos Ya no las quiero Se las guardas A tu amante Ya no las quiero Se las guardas A tu amante Voy por el mundo Sin rumbo Sin rumbo Fijo No siento penas Ni siento amor Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Que olvida Dios Tuve un cariño Lo que fue Que fue mi vida Fue mi locura Mi adoración Pero más grande Fue mi tormento Cuando cruelmente Me abandonó Hoy la que venga Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mi es igual Que hoy la que sea Pa' mi es igual Y yo mismo Con po' Yo no soy de esos Que al verse Solos Quieren matarse O vengar Su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que un día me dio Y si algún día Yo la encontrará Y me llorará Pidiendo amor La perdonaba Que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mi es igual Ya mis canciones No son alegres Ya mis canciones Tristezas son Ya me encontré Con el sentimiento Ya me encontré Con la decepción Fuiste mi cielo Más con el tiempo Mi cielo Mi cielo en nubes Se convirtió Y un día nublado Con mucho viento Entre otras nubes Se me perdió Cuando te amaba Todo era dicha Hasta la luna Brillaba más Ya ni la luna Ni el sol Me alumbran Hoy todo es pena Y oscuridad Yo que al tequila Le tuve miedo Hoy me emborracho Hoy me emborracho No más con él Si en cada copa Miro una pena Y en cada pena Miro un querer Yo que te adoro Quisiera odiarte Más mi destino Es vivir Por ti Y he de esperarte Aunque nunca vuelvas Y he de morirme Pensando en ti Si he de morirme Por tu cariño Dile a la muerte Que venga ya Que al fin y al cabo Algún día El destino Quiera o no quiera Me ha de llevar Más mi destino Que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Y es la historia compa Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada vez yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecias te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Y saludos para todo el estado de México Michoacán y Guerrero Y toda la raza que baila el pacito turanguense Y ya ni lo contó ¡No! 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 Y esto es la historia compa Y esto es la historia compa Y saludos para todos los mexicanos Que se encuentran en la Unión Americana Y ya ni lo contó Y ya ni lo contó Y saludos para Villa Victoria Estado de México ¡No! 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 En el corazón de una palma naceron las Isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Juntando cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven querida ven abrazarás a mi corazón Y por mucho que me digas no es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de manzana Si tu me correspondieras yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de martín Yo me casaría contigo, primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Que es bonita como una rosa Y es tan bella como un clavel Que de eso es la canción, es la canción de la Isabel Música 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 Por ahí dejé la botella donde me bebí tu amor Música Alguien se quedó con ella, yo no sepa que la quiere, si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina, tan grande como el dolor Música Música Me diste copas de besos, luego serviste desprecios y yo te pagué con traición Música Las cartas de la baraja, tienen mucho parecido con algunas de las clientes Música Música Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera, pero se te van los clientes Música 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 Camino ya recorrido, no debe volverse a andar Música Música Un cielo lleno de nubes, no deja pasar el sol Música Música Y este amor que yo te tuve, con tanto orgullo que tienes, no te llego al corazón Música Música Las cartas de la baraja, tienen mucho parecido con algunas de las clientes Música Música Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera, pero se te van los clientes Música Música Anoche soñé, que estabas aquí en mis brazos Música Que eras feliz, que nunca te fuiste de mi Música Fingiste creer, que era verdad, tanta dicha Y ya al despertar, me puse a llorar, todo fue un sueño Música Mentira, todo era mentira, tan solo fue un sueño de amor Música Alzaste en tu vuelo paloma, dejando tristeza y dolor Música Espero que llegue la noche, que vuelva mi sueño de amor Música Que solo soñando y soñando, yo pueda sentir tu calor Música Anoche soñé, que estabas aquí en mis brazos Música Que eras feliz, que nunca te fuiste de mi Música Fingiste creer, que era verdad, tanta dicha Música Música Y ya al despertar, me puse a llorar, todo fue un sueño Música Mentira, todo era mentira, tan solo fue un sueño de amor Música Alzaste en tu vuelo paloma, dejando tristeza y dolor Música Espero que vuelva la noche, que vuelva mi sueño de amor Música Que solo soñando y soñando, yo pueda sentir tu calor Música 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 Si acaso vuelves otra vez, se que si me ves, tienes que llorar Música Al recordarme con amor, de alguien que te amo, con sinceridad Música Si solamente para ti, fui la diversión, de tu vanidad Y ya cansado de buscar, me dejé arrastrar, por la adversidad Me fui muy lejos, para ver si acaso, me olvidaba de lo mucho que te amé Música Busqué otros brazos, para ver si acaso, me arrancaba de la sangre tu querer Música Pero cansado de buscar, donde refugiar, todo mi sufrir Música Solo me queda un gran dolor, por tanto, tanto amor, que yo te di Música Y si acaso vuelves, aquí te estaré esperando Música Música Me fui muy lejos, para ver si acaso, me olvidaba de lo mucho que te amé Música Busqué otros brazos, para ver si acaso, me arrancaba de la sangre tu querer Música 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 Por alguien, que ni conozco, supe tu pena Música No tuve, que preguntarle, que fue de ti Música Yo tuve, sin tu cariño, muchos problemas Música Pero los tuyos, son peores, lejos de mi Música Música No se, quien diablos te dijo, que te engañaba Música Música Y que dejaras la dicha, que te ofrecí Música Música Ahora, que tu comprendes, que te engañaron Música Música Pretendes, que olviden todo, y que vuelva a ti Música 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 No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Música 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 Sabes con quien compartes tu soledad Por qué no fui tu amigo nada más Por qué tuve que darte el corazón Por qué no fui capaz de renunciar Por qué no dije adiós Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la verdad Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando en ti de tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque tan bien me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Por qué no fui tu amigo nada más Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando en ti de tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque tan bien me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Que aunque tan bien me quieres te me vas Para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento con que te canta mi corazón La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer Para que sonría, no puedo reírme, me dijo la niña Mi amor ha muerto, ha muerto mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La historia No quisiera nunca verte triste niña Nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala a Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor